Bueno pues lo correo que tenemos por ahí, gente de Guzmán, con los compas, los decididos, dice más o menos Gracias de ver al estigo por esta oportunidad De ser parte de la clica, que es el foro de Julián, para los que no lo sabían, yo soy gente de Guzmán Soy de Chacala, Durango, muy cerca de Tamazuna, ay cómo quiero la sierra Pues me ha dado una fortuna, que si gana manda algo, y al cabo Dios nos ayuda Soy de pelo medio corto, traigo barba de candado, siempre con mi caravana, con mi gente Y bien cuidado, todos cargamos bolsitas, con billetes y entierrados Vámonos pa' Sinaloa, hay que seguir contoreando Poniendo truena la balda, y a ti en el brazo tocado Y a ti en corridos el chapo, que quiero seguir tomando Yo pertenezco a la niña, de aquel señor de la tuna También le doy muchas gracias, al señor de Tamazuna Para la mafia, valor, pa' el enemigo, balazos El cerebro pa' el negocio, pa' las mujeres, mis brazos El costal pa' los billetes, Chacala para Durango Muchos procuran su nombre, otros piensan que trae clave Él se llama mi compa, por si no sabía, ya sabe Es derecho en los negocios, porque su palabra vale Vámonos pa' Sinaloa, hay que seguir contoreando Bonito truena la balda, ya tiene un rato tocando Canten corridos el chapo, que quiero seguir tomando Solo me aseguramos, fuerte nivel, los decididos